¿Dónde quieren que se vayan los chicos? ¿A la internet? ¿Dónde quieren que vayan los chicos a jugar? Bueno, cada asentamiento tiene su cancha No, pues señor, los chicos quieren jugar pelota ellos quieren, en vez que se vayan al internet estar maleándose los chicos quieren hacer deporte, señor, usted está mal no está aportando a los chicos los que van a jugar pelota Claro, usted mato, estás haciendo algo que no debe ser los niños quieren jugar pelota ¿Cómo te vas a atajar de la cancha así? No te atajan de la cancha, señor Ustedes tienen dos canchas ahí ¿Qué es usted acá? Es libre la cancha, todos pueden venir a jugar Seguramente acá en el cielo es libre No, usted no lo ha hecho, señor Es para los chicos Usted no lo mantiene, señor, si lo mantendría sería otra cosa Está haciendo mal Señor, usted no sabe, acá el señor que hace una pequeña limpieza le valores a 1.200, 1.400 Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que ocupe la cancha por la cura? Entonces, la loma es que lo limpien de papi para que jueguen los chicos Estás mal El señor es dueño de la cancha Tiene que limpiar las lomas y todo para que jueguen los chicos No puedes botarlo a los chicos así, pues No puedes irnos a la cancha No puedes venir a la cancha No puedes ir a la cancha No puedes ir a la cancha